Los líderes jóvenes que has visto, ¿dónde han estado las susceptibilidades, las vulnerabilidades que con el tiempo pueden atravesar? Tal vez si les das un poco de dirección ahora, pueda ayudar. Creo que el mayor problema con los llamados líderes de hoy en día es, no estamos produciendo líderes realmente, solo estamos produciendo administradores y supervisores. Ellos salen como líderes y sufren cada momento de sus vidas. Esto es lo que estoy viendo. Porque liderazgo no viene debido a tu ambición. Liderazgo sucede. Mira, entendamos esto. Ambición significa que estás ajustando tu deseo, que es una pérdida de tiempo, porque tus deseos se basan en lo que está sucediendo a tu alrededor o lo que ha sucedido hasta ahora. Una versión exagerada de lo que te rodea es tu deseo. No puedes desear algo que no has visto. Solo deseas algo que has visto, levemente exagerado o muy exagerado, depende de quién eres. Pero el liderazgo se trata de ser capaz de tomar un grupo de personas o una nación o el mundo entero en una dirección y a un destino que no han imaginado posible. Si es algo que podrían imaginar, no te necesitan. Ellos necesitan un líder porque él debería ser capaz de llevarlos a un lugar que ellos mismos no puedan imaginar posible. Para esto, para esto un líder necesita una visión profunda. Cuando digo visión profunda, es que eres capaz de ver algo que otras personas no pueden ver. La gente está interesada en hacer cosas, pero no están interesados en trabajar sobre sí mismos. Si crees que lo que estás haciendo es importante, lo más importante de tu vida es trabajar sobre ti mismo, para mejorar tus habilidades de percepción, para poder ver lo que otros no pueden ver. Tienes una visión profunda de lo que deseas hacer. Ni siquiera es una cuestión de qué deseo hacer yo. Es una cuestión de lo que más se necesita ahora mismo. Porque si haces lo que se necesita, sólo entonces es liderazgo. Si hago algo que es fantasioso para mí, entonces no habrá nadie detrás porque esto es todo sobre mí. Entonces, los jóvenes líderes, lo más importante es que no ajustes tu deseo en nombre de la ambición. Tú ajusta tus capacidades. Si sigues ajustando tu capacidad, dependiendo de los tiempos en que vivimos, las oportunidades que surgen frente a nosotros, naturalmente caerás en el ritmo de lo que hay. Si tienes una capacidad enorme, entonces no creo que el mundo te pueda detener. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!